El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, afirmó que Salvador Jara Guerrero está aprovechándose de su cargo para preparar terreno y ocupar el Consulado de México en Estados Unidos. Declaró que si Jara Guerrero tuviera un poco de dignidad, entendería que no nació para el servicio público y como muestra se encuentra la situación en que deja Michoacán. Jara ni siquiera ha sido gobernador, ni siquiera se merece ese título. Es desastroso lo que hizo. Es vergonzoso, ridículo, insultante y ofensivo lo que hizo estos meses al frente de la Administración Pública del Estado. Si tiene poquita dignidad, tendría que entender que no nació para el servicio público, manifestó. Afirmó que tan solo durante la administración encabezada por Jara, en Michoacán, más de 150 mil personas se sumaron a la pobreza. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.